tenemos el día de hoy con nosotros este mini cargador de 1900 libras de la marca Manitou este equipo se venía haciendo por parte de Manitou durante hace muchos años solo que era con la marca Mustang ahora se incorpora a la gama de equipo compacto pequeño de Manitou en este caso es un chasis mediano aquí podemos ver un poco la máquina con su brazo recto su cabina Fobrobs nivel 2 que siempre viene como estándar su toma de auxiliar para conectar algún tipo de aditamento su bote frontal todo eso va a ser configurable de acuerdo a las necesidades pero en este caso pues se trae una configuración estándar la más vendida que vamos a encontrar en el mercado centroamericano ahorita vamos a estar dando un poco más de los specs aquí estamos viendo un poco cómo es la estética de la máquina con el nuevo logo en gris más negros y sobre todo los rines también en gris que es otro es otro sello que también vamos a encontrar en los telehandles por ejemplo también lo vamos a encontrar en estas máquinas y ahora vamos a ver un poco más del tema técnico de la máquina empezando con la parte baja de la máquina vamos a encontrar estas llantas de 10 capas dicho sea de paso estos rines no están centrados entonces estas llantas se pueden girar se mandan al otro lado y con eso usted puede aumentar el ancho de la máquina en caso de que haya problemas de atascamiento o necesita aumentar sobre todo el tema de flotación así lo puede hacer fácilmente en cualquiera de nuestros minicargadores vamos a ver el modelo 1900r que quiere decir 1900 1900 libras de capacidad de carga operativa por ende 3800 libras al vuelco la r quiere decir que estamos hablando de un modelo radial ahí vemos el pin fijo entonces ese brazo recto que vemos ahí pues a la hora de levantar evidentemente va a dibujar un radio entonces por eso se va a llamar radial de ahí viene la r la que es muy importante para la región centroamericana quiere decir que tenemos un motor apto para trabajar con el diésel que vamos a encontrar en nuestra región vemos ahí el seguro de la cabina para que los operadores puedan hacer mantenimiento asimismo vemos en la parte de en medio del brazo o en la parte baja del brazo recto su seguro para cuando el brazo está en la parte de arriba y luego manito en en gris como lo veíamos su toma de flujo estándar en caso de que queramos una máquina con flujo alto flujo o high flow vendrá en la parte derecha o en el brazo izquierdo aquí vemos su toma y vemos aquí en este caso un bote normalmente van a ser de 43 de punto 43 punto 45 metros cúbicos también serán configurables con su sistema multi touch que es un sistema de acople mecánico muy sencillo muy confiables que no vamos a tener problemas de atasco podemos ver como todo el sistema de tuberías viene bien protegido o bien expuesto también podemos ver otra parte y características de estas máquinas que son pues el maquinado en sí el corte el ancho del chasis que va a ser un punto fundamental para la durabilidad de la máquina cortes bien hechos maquinados bien hechos vemos soldaduras completas aparte de esas soldaduras completas de buena calidad podemos ver un pin también cromado que va a ser otro punto de durabilidad que vamos a tener a lo largo de la máquina no vamos a tener articulaciones no vamos a tener semicírculos de soldadura si no vamos a tener soldaduras completas una hoja completa en la parte trasera que también le va a dar bastante durabilidad a la máquina a largo plazo aquí en la parte trasera vamos a tener sus grillers donde viene la cobertura de donde están los radiadores en la parte superior vamos a tener nuestro escape y vamos a tener también los tanques de diésel así como el tanque hidráulico y estaremos viendo un poco más de especificaciones de esta bonita máquina que tenemos el día de hoy vamos a la parte trasera vamos a empezar por esta parrilla que va a estar protegiendo los radiadores como aquí vemos podemos ver el ancho de esta de esta de esta parrilla es pues metal que va a proteger bastante nuestros radiadores tenemos esta malla de tipo gallinero pero no es una malla que sea que sea endeble es una es una malla fuerte que me va a proteger de piedras también tenemos acá nuestros radiadores radiador en la parte izquierda de los alrededor del motor en la parte derecha tenemos el radiador de todo el sistema hidráulico esta máquina es hidrostática entonces por lo tanto va a necesitar capacidades de enfriamiento si nos metemos en la parte del motor ahí vemos nuestro motor yanmar un motor bastante confiable que usa mucho manito tenemos un filtro primario secundario un sistema de escape donde podemos ver no hay post tratamiento ni tenemos un sistema de ureas ahí vemos un poco el sistema de computadoras de la máquina tanto del motor como la información que necesita el operador en la parte frontal la parte de servicio muy accesible ahí podemos ver la parte del anticongelante vemos la batería un prefiltro en la parte derecha podemos ver otro prefiltro de diésel y el filtro hidráulico entonces también el tema de servicio bastante accesible junto con el tanque hidráulico podemos ver en este lado su tanque de diésel en la parte izquierda las luces traseras y en caso de que montemos una alarma de reversa bueno se monta sobre sobre esta sobre está sobre este arnés se toma y la alimentación para montarlo en ese arnés entonces pues todas las partes del tren motriz quedan protegidas haciendo énfasis en que también como podemos ver aquí vemos el motor que está montado linealmente entonces tenemos una transmisión directa el motor como sale la fuerza lineal así se transmite directamente a la bomba no tenemos necesidad de tener una banda una banda que nos va a causar perder torque perder potencia más o menos el 10 por ciento de potencia en motores que vienen montados en otro sentido que no es un sentido lineal y también tenemos un enfriamiento pues por banda sencillo que no nos va a estar requiriendo ni capacidad hidráulica ni nos va a estar restando potencia entonces una máquina sencilla pero dentro de la sencillez muy robusta con un manejo directo donde la máquina va a tener bastante potencia y ahora nos vamos a meter un poco a los specs del motor y del sistema hidráulico en la parte motriz de esta máquina vamos a tener un motor yanmar 4 tnb 98 de 68.4 caballos o hp de 3.3 litros de desplazamiento un motor que está en línea con lo que nos vamos a encontrar en ese segmento de chasis medianos en la toma auxiliar vamos a tener un flujo estándar de 70 litros por minuto y en caso de que pusiéramos el opcional de alto flujo tendremos 119 litros por minuto ahí se tendría que adicionar una bomba más y la máquina tiene que salir con high flow desde fábrica decíamos que este modelo es de 1.900 libras 3.800 libras al vuelco y la altura máxima cuando esta máquina levanta el brazo va a alcanzar una altura de 3 metros esa base su altura que va a tener esta máquina para poder hacer una descarga ahora nos vamos a meter un poco al mundo del operador donde está la cabina para explicar un poco los controles el sentido de confort y sobre todo el acceso que podemos ver que tiene su escalón el bote después en la máquina y posteriormente hacemos el acceso vamos adentro de la máquina bueno estando aquí ya dentro del mundo del operador vamos a ver otro otra cualidad de esta máquina una característica es que los joysticks que vamos a encontrar que vamos a levantar un poco la funda y vamos a ver en la parte de abajo que tenemos joysticks 100% hidráulicos sabemos una rótula entonces tenemos un joystick que pues no se nos va a dañar no vamos a tener estas pistas que con el tiempo van a tener van a empezarnos a dar problemas sino que con una rótula mecánica una rótula que va directo aquí va a tener debajo del del de mi joystick pueda tener como tal la rótula que está activando y está mandando aceite para las diferentes necesidades de la máquina ya sea el avance ya sea el retroceso o ya sea levantar o bajar bote en este caso tenemos un sistema de control piloto donde tenemos en la parte izquierda los movimientos izquierdos de la llanta de las llantas izquierdas y en la parte de derecho las derechas o sea se mueve como un tanque voy a tener de este lado el avance retroceso del lado derecho de la máquina y en el joystick izquierdo va a tener el avance el retroceso de la parte izquierda de la máquina entonces si yo quiero hacer un giro pues pongo las palancas encontradas y la parte izquierda derecha levante bajo el brazo y en la parte derecha voy a tener naturalmente el volteo llenado del bote un manejo muy muy simple no voy a tener pedales en la parte de abajo en caso de que tenga que poner algún martillo algo así ahí puedo conectar el pedal en la parte interior voy a ver mi switch voy a tener mi pantalla mi botón de parking y en la parte de arriba está la pantalla que me va a dar datos como el combustible la temperatura que es lo que va a estar sacando la computadora trasera un tablero muy sencillo muy básico aquí puedo yo mover las rpm es para revolucionar el motor directamente entonces eso también va a ser relativo al consumo si yo siempre traigo a full bueno pues mi consumo va a aumentar si yo traigo un consumo medio va a estar en la medianía la el consumo y abajo bueno para traslados donde yo tengo que ir a baja velocidad muy buena responsabilidad porque tengo con jugo el joystick o sea este movimiento donde yo controlo directamente aquí a donde va el aceite lo sumo al a la conexión lineal que tengo en la parte trasera del motor el motor va directamente metido en la bomba entonces voy a tener una reacción muy rápida de la máquina va a ser una máquina muy ágil que en las versiones normales puede llegar a una velocidad de 12 kilómetros por hora y en el caso que tenga el dual speed va a llegar a una velocidad de 20 kilómetros por hora una de las máquinas más rápidas también que vamos a encontrar y aquí bajando pues va a ser va a ser mi mi confirmación de que hay un operador dentro entonces también va a funcionar como un hombre muerto sumado al asiento vamos a arrancar nuestra máquina ahí tenemos y está en switch nos dice el porcentaje de combustible la temperatura a las rpms y las horas totales ahí también tenemos el botón de paro y bueno vamos a arrancar vamos a escuchar el ruido natural del motor y bueno vamos a liberar el parking ahí está liberado el parking también automáticamente me va a liberar los movimientos del del brazo como podemos ver ahí izquierda derecha va a ser para bajar bote y como decíamos en la parte derecha vamos a tener el boteo ahí sería llenado y ahí sería vaciado de bote y vamos a tener la parte de la traslación adelante y atrás adelante y atrás ahora como traigo aquí el teléfono pues por seguridad necesito tener las dos manos pero es muy sencillo de manejar la máquina cualquier operador que haya manejado algún minicargador está familiarizado y bueno pues vamos a estar hablando de mucha ergonomía aquí adentro es una cabina bastante amplia con buena visibilidad lateral a la izquierda buena visibilidad a la derecha buena altura y sobre todo yo que soy una persona pues alta mido una 90 tengo buen espacio para los pies para que pasar una buena jornada de trabajo entonces pues una máquina sencilla una máquina muy robusta con todo lo necesario para llevar una buena jornada de trabajo con este minicargador de manitú 1900 libras